¿Cuántos tienen sus regalos? ¿Todos? Amén. Pues en esta tarde queremos agradecer a Samaritanas Purs porque siempre se acuerda de la Iglesia Jehová Justicia Nuestra para enviarle este cariñito, este presente tan hermoso a todas las niñas y a todos los niños de la congregación de la Iglesia Jehová Justicia Nuestra. ¡Damos un aplauso al Señor! ¡Damos un aplauso al Señor por eso! Así que en esta tarde con todas las tías que los sábados siempre están aquí con mi hermana Zapotita que también desde Vista del Valle de la Iglesia Segunda. ¡Gloria a Dios! Porque estos regalos también llegaron a la Segunda Iglesia en el sector de Vista del Valle. Agradecemos al Señor porque siempre nos bendice, siempre nos da cosas buenas, así que le damos la gloria al Señor todas las tías levantando el dedo y diciendo la gloria es de Dios. Así que quiero que en esta hora todos los niños levanten el regalo que le mandaron de Samaritanas Purs. ¡Amén! ¡Levanten todos sus regalos! ¡Levántenos, levántenos, levántenos! ¡Amén! ¡Mira qué lindo, mira qué lindo! ¡Se ven todos con su hermoso regalo! ¡Amén! ¡Dámosle un aplauso al Señor ahora por la bendición! ¡Queremos agradecer al Señor la bendición! ¡Amén! ¡Gracias!